hola muy buen día el vídeo de hoy se trata de cómo recuperar una memoria sd que no la lee el celular ni una computadora un laptop o sea sé que podemos decir que ya no sirve a mí me pasó hace unos días porque no no desmonté la tarjeta perdón la memoria del celular así que me fui a la computadora y en la computadora con su adaptador que son de allá de por los años 2000 si es viejísimo que él aceptó y se hizo una copia de seguridad o una copia total del de la memoria no está esta es viejísima es de un giga era la máxima capacidad en esos años no se rían este pero bueno total hago una copia en la computadora si la tarjeta del teléfono es de un tetra más o menos y bueno hice la copia la la instalé dos tres veces y no me leía todo todo lo que tengo tengo películas y música y todo el rollo y luego ya no la leyó entonces lo que hice ni en la computadora ni en el teléfono si ni en el teléfono ni en la computadora así que fue lo que hice fue puse puse la ya con una copia o sea lo primero que deben de hacer es hacer una copia en una laptop o en una en una computadora o en un teléfono si en un teléfono del familiar del amigo de la amiga de la novia de la esposa si la insertan y probablemente le va a decir formatear no lo hagan no lo hagan no lo hagan si acaso la acepta hacen una copia o sea hacen una carpeta en el celular si y ahí copian todos sus datos de la sd al teléfono prestado o si en la computadora la lee si normalmente a mí me pasó cuatro veces y prácticamente en la última es donde me permitió hacer una una copia todo lo que hice en internet pues realmente no funciona eso de por el programa 2 y un montón de de cosas que realmente no funcionan este antes antes de volvérsela a poner si acaso falla mejor con un adaptador hacen una copia en su computadora o en un teléfono en otro teléfono y todos tienen una computadora o un teléfono de la amiga yo que sé entonces después ya que tienen todo copiado en el teléfono de la amiga si la van a insertar así como yo yo le inserté en este sony es una esperia 2 o 3 y la formatee o sea él aceptó más no me leyó los archivos pero lo aceptó para formatear así que en el sony la formateo y luego me voy a la computadora sí donde tenía a la formateo en el sony y luego se la pongo a mi teléfono con este que estoy grabando sí entonces me dice o sea me da la cosa está vacía la memoria no entonces lo que hago es formatear la en el teléfono después le doy permiso para para sacarla el error es de que se saca sin los permisos ese es el error de por qué después entran en conflicto los archivos y de por eso no se puede leer porque se saca sin los permisos o desmontar se le va a desmontar entonces la vuelvo yo a poner en el en este teléfono que es el xiaomi y la vuelvo a formatear le doy permisos para extraerla apago el teléfono y la pongo en el adaptador me voy a la computadora y vacío nada más las películas o los podcast nada más lo demás no eso que de alarmas y ringtone y cosas así no porque después me puede entrar en conflicto nada más lo que son fotografías películas música y me explico muy bien y luego apago este celular y la instalo sin ningún problema de ser una memoria que ya no servía haciendo ese procedimiento ya sirvió y aquí el hecho es de que el teléfono o sea el teléfono te da la oportunidad para formatearla el detalle es todos tus archivos que tienes en la computadora si te da la opción de hacer una copia de todo de toda la sd si o sea haces una copia o sabes haces una nueva carpeta en tu computadora y vacías tu sd a la nueva carpeta que existe en tu computadora y ya una vez la instalas en un teléfono de algo familiar novio bla 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 y la formateas porque si les la acuerdas otra vez al teléfono no la va a reconocer si no la va a reconocer porque tiene archivos corruptos porque se sacó sin los permisos del teléfono o desmontado entonces la formateas en un teléfono vas a perder todo lo que tengas ahí y luego la instalas en tu teléfono y si quieres la puedes volver a formatear porque los datos de otro teléfono se van a quedar en la tarjeta pues necesitas formatearla otra vez ya formateada le da los permisos para sacarla y te vas a tu computadora y vacías lo que antes hiciste o sea pones todo otra vez aquí menos las las cosas como android alarmas o bueno todo lo que no es necesario para que los archivos corruptos que no que estaban que ya no se vuelvan a copiar si vas a copiar nada más fotografías películas y podcast música y todo eso y pues es una manera fácil de no perder tus tus datos precisamente eso lo hace lo hice hace varios días hice una copia en la computadora y luego al día siguiente traté a ver si se abría la tarjeta sim obviamente no esta porque esta es de un giga sino la grande y ya no pude abrirla o sea sé que o sea ya no se pudo abrir así que si ustedes tienen problemas con su con su memoria sd no intenten mejora se van a la computadora se pueden ir a un ciber si acaso no tienen la computadora de un amigo yo que sé o si tienen el adaptador para el celular pero el celular de un amigo o de un familiar pueden hacer una copia de seguridad en otro teléfono por en otro teléfono si se las va a reconocer y luego este ahí mismo en ese teléfono prestado la formatea y ahí mismo vacían todos los datos que de la copia de seguridad que hiciste y luego vienes a tu celular la instalas y va a estar como nueva y te les digo porque yo intenté vi unos 4 o 5 vídeos por internet y no me resultó o a los vídeos sobre todo por curiosidad esto no es la primera vez que me pasa me ha pasado como 5 o 6 veces a lo largo de de que salieron estas estas cositas este todo lo que dice el interno no funciona para recuperar no no eso es mentira ni pierna en el tiempo lo único es esta pero no intenten no intenten insisto varias veces porque después la computadora ya no se las va a aceptar o sea no van no van a poder hacer una copia de su sd o sea que cuando la vayan a abrir con su adaptado y todo ahí hacen la copia de seguridad y lo hacen todo el procedimiento y me van a estar muy contentos satisfechos de que no perdieron algunas fotografías algún vídeo de su persona amada esas canciones que tanto trabajo les costó descargar y y pues ya sabemos que atesoramos muchísimas cosas de la familia y de amigos y es todo por el día de hoy este que pasen excelente día